¡Sofi Morandi! ¡Bravo! Da camiseta de fútbol en el plano. Da camiseta de fortaleza. Podría ser. ¿Cómo estás, Sofi? Bien, bienvenida. No, por favor, gracias por la invitación. ¿Recién empieza el año o nunca paró el año anterior? Creo que me estoy dando cuenta que nunca paró. Pero por suerte más tranquila. Igual nunca paró hace siete años, digo, de aquellos videítos en redes, la inocencia, el humor. ¿Nunca paró o hubo parates que yo por ahí no percibo? Fueron años intensos. Hubo un parate, me fui a Nueva York cuatro meses y después de eso la ciudad era muy intensa y te fuiste a Nueva York para una ciudad más intensa todavía. No, no, fui así, era algo que tenía que tachar de mi lista de sueños. ¿Te notaste en algún curso o algo? Pero sueños, no sé cuántos te quedan, perdón. ¿De sueños? No, no, cursos. ¿Hiciste algún curso o algo ahí en Nueva York? Sí, fue una beca por Comedia Musical y era como el sueño de cuando era más pendeja. Pero estando ahí dije, creo que ya no tengo esa misma energía. Si hubiera ido con 18 años, por ahí sí, pero muy intenso. ¿Bailando por un sueño? No era ni un sueño, supongo. No, nunca. El otro día no sé a quién escuchaba que decía que cuando uno crece como que está bueno no cerrarse a los sueños que uno tenía antes. Y el bailando ni ahí lo soñaba, pero me sorprendió y fue increíble. Yo creo que lo que más deseás o deseabas son los musicales. Recontra. ¿No? Y en el camino hiciste cientos de cosas y también musicales, obviamente. Bueno, de hecho, el Olga en vivo en el Movistar es un poco musical. De hecho, extrañaba la mesita un poco. Sí, porque entiendo que es para el que no hizo tanta radio, las tres horas, y hay una carga con todo eso. De hecho, la rutina. Yo leí que decías algo de la rutina y eso, pero a la vez, no sé, entrenar para un musical, ensayar, yo lo veo, por lo menos nosotros que vivimos de esto, lo veo como una rutina súper intensa también. No, es re intenso. Es re intenso y cuando sucede me encanta porque te acomoda todo. El sueño, las comidas, es como, te obliga a acomodarte. El entrenamiento. El entrenamiento, obvio, cuidarte de la voz, todo. Ahora que estoy haciendo una obra de comedia que no es musical, es como, uy, qué bueno un descanso porque estar cuidándote la voz en verano, fuerza. Claro, la anterior fue musical. La anterior fue Heather, sí, que dirigía a Ferdente y era musical y es intenso. Ferdente de director. Está de director ahora. Me encantó esa faceta. Está bueno. Re, re, muy capo. Es un capo. Y ahora Escape Room vino Benja Rojas el otro día. Contanos, contanos lo que puedas. Bueno, Escape Room trata de una sala de escape. ¿Alguna vez fueron? Nunca. Nunca fui a la sala de escape. Están buenas, es como una sala donde podés ir con amigos, hasta dos personas podés ir y tenés tiempo para salir, tenés una hora y la obra es cronometrada y eso creo que le da como una adrenalina copada y eso es re loco, tenemos que estar como pendientes de los tiempos y siempre estar, porque hay un televisor y tenemos que estar como sincronizados con la tele. Y si hace más laxa alguna parte, por ahí suprimen para ir a la siguiente para no perderse. por ahí hay alguna que otra función que terminamos, como apurando, porque estamos pipiando el reloj. Son dos parejas, Benja Rojas y quien les habla, Brenda Gandinis y Gonzalo Suárez que se juntan en una sala de escape room y bueno, empiezan a darse cuenta que la sala empieza a tener pistas sobre ellos. O sea, al principio es como todo normal, hay que descifrar enigmas y consignas para salir y después se van dando cuenta que está bastante personalizada la sala y se empieza a poner todo medio turbio. ¿De repente cosas tuyas que tu pareja no sabía? Claro, como que empiezan a salir secretos de las parejas y está bueno porque es un poco, habla un poco como el mensaje sobre la tolerancia, como cuánto soportás de mí, cuánto te bancás sabiendo todos mis secretos. Y te quiero hacer una pregunta porque lo estábamos hablando hace un ratito, si vos estás en pareja, ¿tienen que bancar absolutamente todo lo que haces artísticamente o te podrían criticar? No, me re... Sí, no sé si bancar en todo pero sí tiene que haber una admiración, seguro, y dentro de esa admiración entendés que por ahí haces cosas medio de mierda a veces. Pero uno lo sabe. Por ahí te admira vos pero el producto no quedó tan copado y está bueno que te lo diga. Claro, pero uno puede decir si uno mismo cosas crueles porque te le diga el otro distinto. Sí, obvio. Vos sabés que cosas son medio una cagada pero el otro te dice esto es una cagada pero es como que vos hagas un programa y es depende un programa malo pero que te diga vos che, no lo condujiste no lo condujiste muy bien ahí es como que te duele más. Sí, el programa da lo mismo pero vos no estuviste... Claro. ¿Qué te pasaba? Uh, No, pero a mí me gusta poder decirlo. Estaría bueno porque si no te tiran flores todo el tiempo. Y llegado a lo que tiene que ver con la obra esto de que el otro sepa todo de vos. Sí. ¿Estás de acuerdo? Yo siempre hablo con mis amigas eso. Hay una cuota de intimidad que uno tiene que no compartís ni con tu pareja. Creo que hay que guardarlo. Sí, es como viste que ahora está mucho hay que hablar, hay que hablar. pero tenés que tener secretos, tenés que tener amigos, tenés que tener espacio para vos, tenés que tener una parte que no compartís con vos. Igual a veces pasa... El que no tiene ninguna parte para compartir con otro para mí algo falta. Igual a medida que va pasando el tiempo quizás te da... Llegás a darte cuenta en un momento y decís me parece que ya sabe todo. Claro, como que en un momento lo quisiste guardar y... Pero está bueno eso cuando ni lo hablás pero ya se entiende. Sí, claro. Es como bueno, ya me conocés. ¿Y qué hablaron con los chicos? Te fuiste seis horas... Nada. Decís vos, ¿viste? Seis horas. Pero que nada. Ya realmente no hablaba nada. Te había contado. Sí, sí, boludeos. Claro, claro. Solo boludeces. Bueno, pero es que hay un también lo que debe tener entonces la primera sensación que se me ocurre es estoy en esa situación me desespero por salir y debe pasar eso, ¿no? es que se mezcla eso, se mezcla eso, se mezcla la comedia, de pronto están tratando de salir de una sala de escape que empieza como un juego y termina como si no salimos acá es la muerte, básicamente, pero en el medio surgen temas como de ideologías, de política, diferencias así y se pone muy bizarro también. Está, bueno, Gonzalo, Brenda, Benja, están todos muy bien en lo que es tipo la comedia y tiene como un final que llama la atención. ¿Y cómo está Sofi? ¿Cómo está Sofi Morandi? Bien, re bien. En tercera persona, ¿no? ¿Podés decir estoy bárbaro, tengo algo para mejorar? ¿Existe eso o...? No, el año pasado fue muy intenso y me hallo mucho como en esa rutina de estar muy a las corridas entonces ahora estoy como en ese momento de bancarme. ¿Te contiene o te expone? Eso, el año muy intenso. Yo fui, me invito a... Lo conté a la Transi, el día que vos volvías después de un tiempo. Ah, sí, que fueron los mejores invitados. No, perdón, con los que estuvieron cuando estuvieron yo. No, 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 y Miguel te decía, ¿no vas a hablar vos? ¿No vas a decir nada? Le decía algo. No, es que yo estaba re pasada. No, no, ya sé, ya sé. No, después me te... Era una vieja falopa. Anteojos negros, no me miró, no me dirigió la palabra. Estaba destrozada. Tuve una hora. Chicos, estaba muy mal. No, no. Y Miguel aparte al aire decía, ¿no vas a hablar? ¿No vas a hablar? Y la otra mirando para abajo. Esa semana fue innecesaria porque yo después me volví a ir y después dije, chicos, esa semana era innecesaria, yo no tendría que haber estado. Pero bueno, cosas que pasan, lo sabrán, de lunes a viernes, hay días y días. Recién me estoy acordando. No, no, yo ni me metí, nada, yo te banqué. Yo parecía Amy Winehouse en su último concierto. Claro, medio ida, como... Aparte paranoica, que no me pregunten, me están mirando. Claro, claro, yo tipo, uy, no, no, no le hice el background, no sé lo que está haciendo con su vida. Sí, no, no, nada, nada, no importa, ¿no? ¿Y cómo te vinculás con los proyectos, Sofi? En el sentido de, viste que a veces uno encuentra como algo que está muy bueno y decís, yo quiero que esto dure cinco años, por lo menos yo soy de esa generación, creo que acá todos y lo que está bueno, bueno, lo mantenemos. Y no sé, viste, conmigo, pero también te van saliendo 20 cosas. Claro. ¿Cuál es tu proyección con tu...? Ahora me estoy rigiendo mucho como del equipo humano, eso siento que es re importante, como a mí para Escape Room me llamó Benja, me presentó el guión, primero lo leí y todo, pero ya como ese primer llamado fue como, teníamos un amigo en común que era Nachito Saralei y Nachito me habló re bien de Benja y yo dije, bueno, laburas un montón, como que todo el mundo lo quiere, debe ser recopado el chabón y eso me re emotiva, como decir, bueno, si voy a estar en verano laburando, haciendo una obra de miércoles a domingo, como que me cope el equipo y pasarla bien. Y después elijo si es algo que me va a hacer como crecer y si son nuevas experiencias. Yo venía mucho del musical y esto era obra de texto y nunca lo había hecho y también me doy cuenta ahora con las funciones que es manejar el timing de las risas de la gente que era algo que en el musical no hay mucho espacio para eso, es todo como más estructurado y eso me copa, me sirve porque todas las funciones cambian, por ahí hay un público que en un gag no se río y es como, bueno, tenés que ir calculando el timing y eso me copa. Entonces como eso, como desafíos. Y la propuesta de hacer, de estar en Olga, ¿cómo llegó? Porque era eso, tipo, ¿era novedoso? Era algo distinto. 100%. Sí, llegó porque me llamó Migue, que yo me gustaba Últimos Cartuchos, me gusta La Cruda, lo readmiro a Migue, me parece muy talentoso y un loco psicópata en algún sentido y me llamó y yo había tenido propuestas de streaming pero no me había llamado la atención hacerlo, sé que implica mucho compromiso. Hay que poner el cuarmo, muchas horas, todos los días. Por eso, y estar para eso y eso también me gusta, cada vez que agarro un trabajo estoy en esa y lo doy y me gusta hacerlo así hasta que me llamó Migue y dije, bueno, por ahí, o sea, fue más por él como que dije, re voy a aprender al lado de Migue y dicho y hecho, o sea, tiene un timing y fui aprendiendo y hacer radio y a la vez tener un chat y ir viendo eso y darte cuenta qué va agarpando, qué no, mucho laburo en equipo también que yo venía más de, no sé, todo lo que es, bueno, no, el teatro es full laburo en equipo pero por ahí lo que era redes o todo, redes sociales era más individual, lo hacía todo yo y esto me hacía trabajar con gente y éramos tres en la mesa como escucharnos que a veces cuesta. Es como que es de todo, tenés 27 pero hiciste de todo. Bueno, recién cumplido. Ah, viste, ya se sacaba, se empiezo a sacar. tremendo, pero sí, pero en la serie hay porno y helado, ¿no? Una película por estrenarse. 29 horas y media que la dirigió Maxi Gutiérrez que habla de, aparece en los twists en la época de la dicha de movimiento. La grabación de la dicha de movimiento. cuando lo graban en Estudios Panda. 20 horas de grabación fue una cosa así en 29 horas y media. Que igual es una participación, no se centra en esa historia. ¿Pero hacés Fabio Cantillo? Sí. Pero igual la veo, ahora que te he bailado. Yo la estuve viendo, la veo parecida. Susana Romero me dicen también. Falta el flequillo. Cuando me pongo el flequillito para adelante. Ahora está el pelo que de porno y helado lo tenía cortito, ahora me lo estoy dejando crecer. Sí, no es como la serie que salió de Fito, que es tipo los personajes, pero sí cuenta esa historia y pasa un poco por ahí pero no se centra en eso. Pero creo que sale este año esa. Para mí es más parecida que la que hizo de Fabio Cantillo que está bárbara. Increíble. Mi carrera era ella. Mi carrera igual. Era ella igual. Sofí, ¿por qué sos graciosa? ¿Por qué pensás que sos graciosa? ¿De dónde viene? ¿Algo de tu casa? ¿Algo que veías de chica? Igual, ¿viste? Cuando te dicen sos graciosa después es cuando, no sé. Para mí es un retalento. Se reí nunca más a nadie. Claro, claro. Pero es un retalento ser graciosa. No es fácil. Creo que porque soy atenta como que, ¿viste? Cuando estás en una charla y tirás un chiste en base a algo que ya se dijo antes como encontrarle el punto, no sé, como soy atenta. Sí, detalles y timing sería la mezcla. No digo, sé escuchar porque a veces la ansiedad me juega en contra y a veces no escucho mucho pero creo que eso, atenta y después vengo de una familia de el tío gracioso, mi viejo era un aparato, como mucho humor en mi familia. Y sabés putear muy bien también. Re, re. Es un arte, la buena puteada. No cualquiera, no cualquiera putea bien. ¿Está bien? De hecho, la negra me gusta mucho porque digo, ay, qué lindo, es reputeadora y yo por ahí vengo también de cuando te decían, ay, sos una señorita, no putees tanto y yo lo tengo también. Una familia muy boca sucia y me encanta putear. Está buenísimo. vale la pena. Es lindo, es lindo. Vos también, en la grabación de Pornos de Lado, vos también fuiste a lo de Susana y eso, como contó Pirojansky que fuiste a comer porque ahora fue el cumple el otro día y de golpe tenés la, revivís, yo entré por ese lugar, estuve ahí y todo eso. No, yo, a la Mari. No fuiste. No fui, no fui. Fueron Nachito y Martín. Creo que fue antes, fue como antes de empezar a grabar. porque era pandemia, no sé. Claro, fue como para conocerse que Martín me decía, no tenía ni idea de quién carajo era. Como que decía, ay, me encanta lo que haces, no tenía ni idea de quién era Martín. No, no te ríes. Y nada, pero no, grabar con Susana fue re loco. Y con Nachito Saralé. Y Nachito es lo más. Una gran persona. ¿Por qué lo miraste? No, 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 algo y ahora vamos a Nachito. tremendo. Susana un aparato, primero se la revancó, se la revancó, era pandemia en ese momento. Es muy profesional la mina. Muy profesional. La mina, obviamente. Se miraba todo, por ahí no mandaba a ella decir algo que no le gustaba, ¿entendés? Como que por ahí decía, no, hermoso, me encantó y venía, tenía una chica que era Inés, que me acuerdo, porque por ahí se escuchaba. Inés Hernández, sí. Sí, esto no lo hagan porque se va, si siguen con esta pelotude se va. Claro, claro, por ahí tipo, ay, miraba el monitor y era, qué lindo, bueno, hecha y después decía, no, por ahí ese mechón, hagamos una sin el mechón, como que ella, obvio, diva, pero súper humilde, se bancaba horas grabando y muy, muy actriz de comedia, mucho timing, o sea, es muy actriz Susana, bueno, nada nuevo estoy diciendo, pero re linda la experiencia de verla. Claro, Susana y Nachito, esa mezcla es rara. A mí me vuelve loco. No, y encima lo daba todo y bueno, por los que no vieron, si no vieron porno y helado, está en Amazon Prime Video. Era un personaje que se calentaba con objetos de una, de un lugar que venden cosas para la casa. Entonces por ahí había una escena con tarugos y ella, bueno, Martín con mucho respeto le decía, y acá como que disfrutás de agarrar los tarugos y ella empezaba como, lo daba, tipo, lo daba todo, ¿entendés? Más de lo que el director le decía y era fantástico. genio, genio. Sofí, dentro de la data que tenemos, viste, la producción arma un montón de cosas. Nos puso, ¿tenés un chat de caca? Ay sí, qué fuerte, qué vergüenza. No sos la única, te digo. ¿Lo quieren ver? ¿Con quién? No sé. ¿Pero son fotos o comentarios? No, son fotos. ¿Mejores producciones? Es como un Pinterest de caca. Claro, no es tan a esteric como Pinterest, como Pinterest, pero sí, y cacas potentes. Y por ahí no se dice más nada. Por ahí un día te levantás, hay una foto de una caca, como, humana todo, ¿no? Sí, y por ahí te dicen, che, perdón, pero era muy grande, tenía que mandarlo. Claro. Y decís, bueno, qué lindo la juventud, lo que estamos haciendo. ¿Quiénes integran el chat? Claro, ¿cuántas personas? Amigos de Neuquén míos, de la escuela. ¿Qué amerita que alguien lo comente? O sea, ¿qué amerita que alguien conteste a la foto que envía alguien? No, es que es muy fuerte. Nadie contesta. Nadie contesta, por ahí viste que ahora se reaccionan a las fotos, uno pone aplausos. Bien. El soledito, el soledito en modo triángulo. A ver. ¿Lo ves? Sí, es un inodoro tomado, un plano semital. Y por ahí los comentarios son, esto no es real, es mucho. Sofía, ¿hay comentarios del estilo, no amiga, hacete ver? Sí, porque eso está bien, viste que a veces pasa que alguien, por ahí las coloraciones, las coloraciones llaman a un médico. No, también hay comentarios como, che, muy bien, qué prolijo. Qué groso, sí, sí, esos son los mejores. No hizo falta ni limpiarte. Ni que fuera caligrafía. Claro, no va seco, seco y largo. tremendo. ¿Participás? Yo nunca, no, nunca mandé. No, soy muy pudorosa. ¿Se llama Caca simplemente o tiene un nombre más sofisticado? Se llama Grupo de Mierda. Pero te debe haber pasado que en algún momento dijiste, esto debería mandarlo, estoy orgullosa. Pero te lo guardaste para vos. Sí, me lo guardé porque me da mucha vergüenza. Y lo contrario, digo, porque ahí se destaca como la prolijidad, el orden. No, lo contrario. El estallido no aparece. Hasta restante. Sí, hay estallidos. No, es un asco lo que estamos hablando, chicos. Un choclo, pero vos tenés nivel para hacer. Un choclo, un choclo, una círita. Como esa banda punk. Si haces así a las fotos. Ah, le metés zoom. Sí, claro, claro. Y si te encontrá el choclo habitualmente. No, pero decís esto qué es, chico. Y qué, perdón, Quizás si lo sabés explicar. Cuidado de mí, ¿por qué te convoca algo como la caca? Es hermoso hablar de caca. Es como, es hermoso. Sí, todos hablamos, todos lo hacemos. ¿Quién no habla de caca? Algunos más veladamente. Me gusta como, como el chiste básico, como de la caca, o me da risa, como que no, no pasa de moda. Fíjate que no entró el pedo acá en la terciaria, en la discusión. Bueno, el pedo también. Que es como lo que más hace reír un nene, por ejemplo. Pero lamentablemente, la película para chicos, se tira un pedo en protagonista y los chicos estallan. Lamentablemente no lo podés fotografiar. No, ese es el problema del pedo. No, pero lo podés hacer visual, como hacer un, así, ya es visual, ¿entendés? El aventón. El que jode con el pedo, la persona que es graciosa con el pedo, para mí es gracioso, yo banco eso. El que te dice, vení que te quiero mostrar algo, y ya te recibe con el aire viciado. Y el que no dice nada, y por ahí te mirás. Ese. Hijo de, sí, sí. Y hay gente que tiene una relación muy natural con el pedo. Yo tengo un amigo que de repente, amigo grande, que vas caminando por la calle, suelta. ¿Qué pasó? Te dice, ah no, fui yo. Pero con total naturalidad. Sí, como los adultos. Y somos dos, medio que. Claro. Somos dos y vos sabés que nos fuiste. Sí. Claro. No hay más sospechosos en ese camino. Mirá que lindo. Yo cuando vuelo pedo, siempre digo, yo no fui, no habiendo sido. Claro. Lo contrario, a gallina que cacaré, habla. Porque siempre siento que van a pensar que fui yo. ¿Y si sos? ¿Lo decís? Si soy, puede que lo diga. También. Pero cuando no soy, me lavo las manos. Estando trabajando con Migue, ¿te desgraciaste? No, Migue es un, no, Migue comía chicitos y decía, uy, ¿sabés dónde va a parar esto? Cosas así. Era como Migue. La impunidad de Migue también. La impunidad total. Y quizás habría la impunidad a la mesa. Por eso preguntaba. Claro. No, creo que no. Nunca, nunca hubo una flatulencia de su parte. Tuya tampoco. Mía tampoco, no, no. Cuteadora, pero. Está bien. No flatulencia. Pero moderada, moderada y no teniendo otra. No, pero hay, demasiado. La referencia sobre tu trabajo en Olga, es que es muy bueno. Digo, como que, si vos quisieras hacer radio nada más, podías hacer solo radio. No sé qué te pasa con eso y si ves como, che, acá apareció algo que de repente no puedo hacer por 10 años. No, re, como que no me cierro a eso. Yo igual re banco eso que vos decías de estar mucho tiempo con un proyecto porque, porque, nada, me encanta. y por eso quería seguir en Olga este año, como que ni idea qué va a surgir, pero sí, mientras lo disfrute, podría estar años, como me pasa con el teatro. ¿Qué cosa hiciste muchos años? Teatro. Porque teatro vas cambiando obras, pero está bien, lo que mantiene es el teatro. Sí, o sea, en cuanto a lo que es la rutina, el otro día hablábamos con los chicos, con Brenda, con Gonza, que en un momento lo iba a hacer Ludovico, el personaje de Gonza Suárez, pero bueno, tuvo problemas familiares, ¿verdad? y claro, a la hora de elegir un actor, era difícil también, como que alguien esté predispuesto a hacer de miércoles a domingo, es como intenso, la obra también es muy física, es como cansador, y esa rutina la tengo hace años y me gusta y la elijo, como que después sí me quejo, pero después no sé qué hago hace años, creo que soy más de la generación de que se aburre rápido. ¿Terapias y las vacaciones? Porque es un viaje de cuatro meses o cortás cada tanto, no sé, no la tengo que ver. vacaciones se me fue de las manos, no tengo hace mucho, que no está bueno, pero voy a tener... ¿Tenías a Neuquén o más un viaje? Pasé las fiestas en Neuquén. Sobrevalorado el día de playa, se dijo hoy, la de estar... Sí, banco. 15 horas a la playa, medio sobrevalorado. Sí, Ah, dos horitas cuando bajó el sol. Claro. Ahora estoy con ganas de playa porque hace mucho no me tomo vacaciones así de estar muy al pedo, pero si no, prefiero o cordillera, o lago, como más eso, montaña. Una ollita. Neuquina, cordillera la valora distinto. Re, montaña, ya sea en invierno o en verano. Claro. Pero playa, no soy tan fan de la playa. ¿Metiste terapia? Sí, retomé ahora, la semana pasada. Uh, y qué onda. Y me encanta, tengo un cuadernito y escribo, muy nerd soy con eso. Tipo voy a la, no sé, ya sea un astróloga, lo que sea que hago lo bajo un papel y tengo mi cuaderno de terapia y bajo todo ahí. Mirá, papel y lápiz escrito. Necesito. Obvio, re, no, re, necesito mi agenda también, lápiz y papel. Y encontrás un, te sirve para decir como, che, mirá, el año pasado yo anoté esto, progresé, retrocedí, digo, recontra. Valdiendo, sí. Voy aprendiendo, por ejemplo, el año pasado me decía, ¿por qué esperás a estar sobrepasada de cosas? Claro. Anticipate a las cosas, me decía. ¿Te hablás a vos misma ahí? Re, o me acuerdo de las cosas que me decía mi terapeuta, porque hay veces que no, si estoy bien, dejo, pero después intento no dejarme estar. Y cuando estaba sobrepasada decía, bueno, ok, él siempre me dice, volvé a tu agenda, tu agenda va a ser tu mejor amiga, tu mejor aliada. Entonces me acordaba de él y digo, bueno, estoy pasada, vuelvo a la agenda, anoto, me organizo. Un compañero nuestro, Germán Beder, acaso tenga algún punto en contacto con lo que te voy a preguntar, es como que se sentía presionado, sentía que lo quería hacer reír al terapeuta. Uf. ¿Te pasa esto? ¿Querés una salida graciosa? A ver si se ríe de tus chistes. no, el que menos me ve graciosa es mi terapeuta. Para mí está bien, está más de Germán ahí. Por ahí sin querer le digo, bueno, frename, frename, porque si no, no metés ni un bocado. Y se ríe orgánicamente, pero no, no me hago la graciosa. Es como que le tiro lo peor, lo peor de mí. La otra de terapia puede ser que no piense que soy una boluda. Viste que a veces uno lleva un problema. Sí. ¿sabés lo que me pasa? Que a veces digo, porque la verdad que tengo tanto para agradecer, que digo, uy, yo debo estar quedando como una white people problem. No, pero lo que tenés para trabajar es eso. Buscate un problema honesto, hermana. Y lo que te angustia, tenés que laburarlo, no importa si es una boludez para quien sea. Y cada uno vive lo que vive. Obvio. Uy, ¿quién yo? Pensé que me había hablado mi terapeuta. Acaba de cagar una amiga. Una caca, chicos. No, y eso también lo fui trabajando. Como nada, fueron muchas cosas de muchos años y como que me dice, es válido lo que te pasa, pero bueno, también me baja a tierra. Está bueno. ¿Le mostrarías ese cuaderno a alguien? Hace poco sí, se lo mostré a alguien y fue como, yo soy capricornio, no sé mucho de signos. Yo nada. Pero soy muy terrenal, viste, como que no soy tan, ay, que el amor y esto, como vamos a los hechos. Y le digo, bueno, en vez de abrirte mi corazón, te abrí mi agenda, que es aún mejor. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Muy capricornio. Más si confesás todo ahí. Pura verdad. Claro. Pura verdad. Sí, sí. ¿Y qué le diste? ¿Una hoja? ¿Un párrafo? No, no, abrí y empecé, bueno, la sesión de hoy, tengo que aprender esto, tengo que hablar esto, me di cuenta de esto, así, un montón. Sí, un montón. ¿Y alguna vez perdiste un cuaderno de esos? No, pero siempre pienso que si me llega a pasar algo, tengo que poner una nota que diga, yo bajo del cielo a hacerles una macumba, si alguien lee esto. Claro. O sea, porque digo, a mí me pasa algo y leen esto, pero no porque escriba cosas, me muero de la vergüenza. Es como, tremendo. No, para mí te humaniza. Sí, sí, sí. Si pasar así, se valora. Pero uno, ¿vos escriben cosas? Es película, ¿eh? ¿Escriben cosas? No, ni a palos. No, escribí un viaje que hice accidentado, lo escribí todo, ponele, y lo tengo guardado, nunca lo leí, inclusive, por ejemplo, y me daría vergüenza que lo lean. Porque, ¿qué te da? Como pudor. No sé, ni yo lo volví a leer. Como un viaje accidentado. Naufragué en el Nilo, o sea, se hundió el barco y no corrí riesgo a mi vida, pero tenía que hacer catarsis y lo escribí. Claro. Tengo como 20 páginas. Bueno, pero eso es interesante, tremendo. Pensé en publicarlo, pero no es un cuento, pero no es un cuento. Pero no sé, no sé. No bueno. ¿Tu mamá te leyó un diario íntimo? Sí, mi vieja, capaz de ahí el trauma. A los 15. Mi vieja odia que siempre me pregunten esto, porque me dice, siempre quedo como la loca. señora, perdón. Encima es mentira, me dice, y es cierto. Yo escribía mucho, como catarsis, me resirve. Y tenía 15 años, escribía cosas de quinceañera, y me fui a los 15 a Disney por los 15 años, y en el avión dije, la agenda, la agenda la dejé arriba de la cama, la leyó, porque es obvio que la iba a leer. Perdón, mamá, estoy contando la anécdota. Ah, una vez más. Y nada, creo que después me puso en penitencia por algunas cosas que aparecían en la agenda. No, no, al peor final. Algunas cosas medio ilegales, pero nada de otro mundo que no a una nena de quince. Quizás volví hasta el ratón Mickey. Sí, sí, con los dedos blancos así, moviendo la agenda de a poquito. no, no. Bueno, recomendamos Escape Room con Benja Rojas, con Brenda Gandini, y con Gonzalo Suárez. Gonzalo Suárez. De miércoles a domingo, en el Multitabarisco Mafi, y está muy buena, muy divertida. La gente se re ríe, la pasa re bien. Y agradezco también que están yendo al teatro, así que, y hay aire acondicionado. Eso es una menosis, no hay aire acondicionado, no se puede hacer. no, vengan que está fresquito. Y Olga, ¿cómo es el cronograma del año? Y Olga vuelve el 11 de marzo, si todo sale bien, soñé que volaba. Es un genio. Esos dos meses, muy bien. Se tomó vacaciones. Es un genio, es un genio. Yo no me quejo. 11 de marzo, soñé que volaba, y ahora igual está Olga. Están con Sería Increíble, y Paraíso Fiscal, y nada, eso, volvemos el 11. Bueno, gracias por venir, Sofi, y siempre un placer recibirte. Mil gracias, los esperamos en el teatro. Ahí estaremos.